Fin de semana de fiesta bisbolera en el Estadio Sonora para recibir a los Mayos de Navajoa. Este viernes a las 7.30, sábado a las 7 con damas al 2x1 y el domingo a las 5 de la tarde, un super show para toda la familia con los Superstars. Boletos en taquilla del Estadio Octavio Espino y en el Estadio Sonora. Con naranjeros, vive un fin de semana lleno de color.